Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en ver, te quiero. Los actores principales Var Arduk y El Cinsangu se sinceraron en una entrevista con la recientemente famosa estrella de Hollywood Brad Pitt. He aquí los detalles del suceso que conmocionó al mundo de las revistas. Var Arduk y El Cinsangu, que lograron un gran éxito con la película, Ver Aliays, el último proyecto que protagonizaron, viajaron a Estados Unidos invitados por la leyenda de Hollywood Brad Pitt. El trío se reunió para un acto especial en Los Ángeles y se entrevistó con miembros de la prensa. Al principio de la entrevista, Arduk y Cinsangu destacaron la importancia de reforzar el puente del cine turco con Hollywood y afirmaron que el proyecto era una gran oportunidad para ellos. Brad Pitt, por su parte, declaró que sigue de cerca el desarrollo del cine turco y que es emocionante para el participar en este proyecto. Uno de los temas tratados en la entrevista, que transcurrió en un cálido ambiente de charla, fue el sentimiento de amistad y unidad que experimentó el trío en el plató. Brad Pitt admiró la armonía de Arduk y Cinsangu en el plató y dijo, es como si fuerais realmente una familia. Ante estas palabras, Arduk y Cinsangu se rieron y respondieron, sí, somos una familia. Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista fue cuando el trío habló de los recuerdos especiales que pasaron juntos. Arduk, Cinsangu y Pitt dijeron que a menudo pasaban tiempo juntos fuera del plató y que tuvieron la oportunidad de conocerse mejor en este proceso. Especialmente el interés de Brad Pitt por la cultura turca y su pasión por la comida turca fueron algunos de los coloridos detalles de sus historias entre bastidores. Al final de la entrevista, el trío afirmó que la película, somos una familia, no es solo un proyecto, sino que están unidos entre sí por un verdadero vínculo familiar. Estas palabras tuvieron una gran repercusión tanto en el cine turco como en el mundial y fueron recibidas con gran cariño por el público de la película. La pareja declaró que no evitó la atención de los medios de comunicación en ninguna etapa de su relación. Sí, el interés de los medios por nosotros es grande. Pero preferimos vivir en nuestro estado natural. Sabemos lo fuerte que es nuestra relación y eso nos basta, dijeron, expresando que se mantienen firmes frente a todo tipo de especulaciones del exterior. En respuesta a Brad Pitt, la pareja dijo, nuestra relación está llena de sinceridad, confianza y amor. Somos una familia y juntos podemos superar cualquier dificultad, dijeron. Con estas declaraciones, se aclararon muchas incógnitas sobre la relación de Arduk y Sangu. Las sinceras confesiones de la pareja alegraron a sus fans y seguidores y contribuyeron a afianzar aún más su relación. La implicación de Brad Pitt en el cine turco y su estrecha amistad con los actores turcos fueron acogidas con gran interés tanto en Turquía como en el resto del mundo. Esta entrevista pasó a la historia como uno de los momentos inolvidables del mundo del cine. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.